hola qué tal chicos de primera y segunda grada secundaria espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a continuar con la actividad número 3 que se llama recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia esta actividad es sencilla fácil de entender bien solamente te pido que preste atención para que lo pueda resolver y puedas hacer tu tabla de encuesta para recoger información ok de eso es lo que trata la actividad de recuerda que sobre el tema democrático que es la democracia recoger información las decisiones todo esto porque porque se acercan las elecciones verdad que es el día domingo ok a ver vamos a empezar primero tenemos que leer dos textos que vamos a ver a continuación que están aquí abajo para luego resolver estas estas interrogantes que tenemos ok vamos a ir a esa parte a ver bien aquí estamos recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia para esto vamos a recordar algunas cosas y ver por ejemplo qué es nuestra población la población es el conjunto finito o infinito de personas cosas o animales del cual se van a obtener datos muestra es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o sea al azar no así cualquiera o de acuerdo con un determinado criterio entonces todo esto es la población por ejemplo digamos la población de lima o de ayacucho de ica de puno de cualquier sitio toda la población no pero lo que cuando se recoge se quiere recoger información no podemos preguntar a todas las personas no entonces para eso hacemos una muestra seleccionamos un porcentaje de todas estas de toda la población como está acá no una muestra como dicen acá hay 48 acá hay 24 personas no digamos que 24 personas son la población pero vamos a seleccionar solamente 6 de esas 6 personas vamos a sacar las respuestas a las preguntas que se van a hacer y hacer un porcentaje y hacer un cálculo matemático para obtener los resultados de cómo sería con toda la población ok ahora luego por ejemplo acá nos dice el ejemplo que te di no ejemplo para la para una comunidad si la población es de 500 personas entonces solamente se va a preguntar a 50 personas esto es porque por el tema de tiempo de dinero no poder preguntar a todas las personas por eso se hace solamente a un cierto número una muestra para una familia población 15 personas de una familia son una casa no tal vez pueden vivir tres familias en una casa o tal vez son muchos hijos o tíos días viven en el hogar muestra no se requiere porque como viven todos en una casa no se necesita irte digamos lejos lugares apartados para recoger una información no ahora ahora en esto se divide se dividen en ciertos aspectos modalidades o valores bien como dice la variable estadística o sea las variaciones que existen que van a existir en las preguntas que vamos a ver cualitativa nominal estado civil religión es etcétera o sea cualitativa cualidades qué cosas tienen las personas que les gusta qué religión tienen si están casados tan solteros todos estos detalles ordinal nivel socioeconómico o sea como son nivel nivel a b c d entonces si tienen dinero no tienen dinero se son pobres son de clase media orden de mérito orden de mérito se refiere si tiene primaria completa secundaria completa estudios superiores o algo más bien eso es lo que se requiere con la cuantitativa esto si se refiere a cantidad como su nombre es cuantitativa con y contable la cantidad entonces discreta número de hijos cuántos hijos tienes 1 2 3 4 5 número de hermanos lo mismo continua o sea cada persona la este la la el características físicas de cada persona peso estatura etcétera cuánto pesa cuánto mide bien entonces para ver esta variable estadística se ve el tema de cualitativa que son las cualidades de las personas su estado civil su conocimiento de educación y cuantitativa quiere ver el número de personas que viven en esa casa y cuánto miden cuánto pesan estas personas ok muy bien ahora recuerda que todo esto es con el tema de las encuestas que vamos a realizar nuestra tabla de frecuencia bien todo esto es lo que tiene que ver en lo que vamos a elaborar bien ok continuemos ahora encuesta es una forma de investigación para buscar obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario sea mediante pregunta para elaboración de la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos como plantear el objetivo de la encuesta se debe tener claro el objetivo de la encuesta sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilar los por ejemplo es de la participación democrática no por ejemplo acá está que la información que queremos recoger en qué espacios de parte en qué espacios de participación en la familia se conversan las cosas las decisiones acá está este lo que queremos averiguar ya espacios de participación y mi familia o sea es lo que queremos averiguar mediante esta encuesta no saber dónde se conversa más estos temas en la hora de almuerzo las reuniones familiares en toma de decisiones o ningún espacio o sea que ningún espacio se refiere a ningún lugar en qué espacios en la hora de almuerzo en reuniones familiares se refiere fiestas en un fin de semana un desayuno algunos temas haciendo muy bien ahora vamos a continuar con lo que estamos viendo bien ahora eso es lo que se lo que se lo que el objetivo de la encuesta no averiguar en qué lugares o en qué momentos se toman las decisiones en el hogar bien acá está por ejemplo acá está el ejemplo que te dije no la encuesta sobre la participación democrática familiar tiene como objetivo recoger información sobre la existencia o no de espacios de participación en temas de interés de la familia o sea en qué momentos la familia se reúne para tomar decisiones o para conversar democráticamente sobre cualquier tema recuerda que el tema central de ahora de estas actividades es de las elecciones ok muy bien ahora establecer el método de medición o recojo de información esto se refiere si vas a entrevistar vas a llamar vas a enviar cuestionarios tal vez por alguna red social como te contigo como dice acá no en facebook y esto solamente son detalles nada más para poder elaborar ya diseñar el instrumento de medición tu cuadro como es que lo vas a elaborar no preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras permitiendo total libertad de la respuesta o sea tus preguntas no por ejemplo acá está la placa tele ejemplo por ejemplo de las preguntas abiertas en qué espacios de la familia puede conversar asuntos de bienestar común bueno en mi familia podemos conversar en el patio o podemos conversar cuando estamos desayunando o tal vez mi familia conversa de estos temas a la hora del almuerzo y esa es una pregunta abierta que puede puede varias tiene varias alternativas para poder responder no solamente una pero en las preguntas cerradas que es lo que vamos a ver ahora son aquellas en las que el encuestado para reflejar su opinión o situación personal debe elegir entre dos o más opciones pueden ser dicotón y dicotómicas dos opciones o de opción múltiple o sea tienes alternativas para poder responder o sea el que te va a preguntar te dice por ejemplo no como lo que dice como esta pregunta hace rato no en qué espacio de la familia puede conversar asuntos de bienestar común y te pone atractivas en el almuerzo en la sala en reuniones familiares y tú de esas tres tienes que escoger no y tú escoges una en el almuerzo ya eso es lo que es preguntas cerradas y respuestas cerradas de acuerdo a las preguntas que te dan en cambio cuando es abierto puedes responder lo que tú deseas ok ahora acá te pone un ejemplo de pregunta abierta en qué espacio la familia puede conversar asuntos familiar como de bienestar común eso es lo que acabamos de comentar después en la segunda dicotómica que tiene varias alternativas no no es única y te dice parte pregunta participas en estas conversaciones familiares tú tienes que responder sí o no nada más ya y vas a marcar si no después el objetivo de la tercera pregunta es conocer la forma de participación la pregunta es de opción múltiple o sea varias no múltiple múltiple de qué manera participa de estas conversaciones dando afirmaciones o conclusiones dando opiniones votando otras o sea si tú dices si alguien dice por ejemplo el domingo tenemos que todos al mercado a comprar y tú dices pero podríamos tal vez organizarnos y que mi papá y mamá vayan y nosotros vamos la otra semana esa es una opinión estás dando una opinión de acuerdo a lo que se da ahora si das dando afirmaciones a conclusiones dices me parece muy bien tenemos que hacer eso tenemos que ir todos al mercado el día domingo conclusión dando por terminado sea de qué manera tú participas tú este te pones de este estás de acuerdo con lo que se plantea o das tu opinión o participa votando de que a ver quiénes dicen que debemos ir al mercado todos o quiénes 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 quieren ir esta semana al mercado y la otra semana del mercado eso se refiere cuando dice votando otras cualquier cosa cualquier otra cualquier otra pregunta que cualquier otra respuesta que pueda dar ahora organizamos las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo formando final ahora acá está el estudio sobre la participación democrática a nuestra familia ahora sí vamos a elaborar y vamos a completar esto para poder este termen este poner este terminarlo bien a ver dónde está aquí está bien comenzamos y le damos acá ya dice en qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común en la hora de almuerzo por decirnos en la hora del almuerzo tú puedes poner otro ahora desde la cena cuando se reúne la familia cuando vienen mis tíos etcétera ok participas en estas conversaciones familiares sí de qué manera participas de estas conversaciones dando afirmaciones dando opinión ya ahora para organizar todo esto vamos a hacer una tabla como dice no para organizar los datos que recopilamos en tablas de frecuencia tomamos en cuenta lo siguiente bien ya hemos visto esto ahí está previamente elaboramos la encuesta y la aplicamos a 15 personas o sea todas estas cosas se las hizo a 15 personas y ahora el manejo de información requiere de la organización de los datos en tablas de frecuencia de tal forma que permita con mayor facilidad obtener y generar nueva información sobre el estudio que se realiza acá están valores de variable las preguntas las preguntas que se van a hacer conteo cuántas personas van a se va cuántas personas dicen este por ejemplo hora de almuerzo cuántas personas son 5 acá cuántas personas hora del desayuno 3 3 acá y así frecuencia absoluta el total en número acá es en palotes pones en palos palotes así pues no para que entiendan palotes así palotes así ya en conteo ya pues si es acá 4 acá es 4 perdón 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 variales donde en la hora del almuerzo en la hora de cena ya para que una hora de cena conteo cuánta persona dice que se acuerda en la hora de cena ya 3 ponle 3 no 3 es en palotes ahora frecuencia absoluta en cuanto a qué cantidad frecuencia relativa frecuencia porcentual porcentual eso es lo que vamos a ver a continuación pero por lo pronto de esta forma es lo que se tiene que elaborar y acaban todas las preguntas y acaban todos los conteos y acaban todas las frecuencias absolutas la cantidad de personas bien continuemos ahora vamos a averiguar frecuencia relativa y frecuencia porcentual seguramente para ti son términos nuevos pero esto tiene que ver con el porcentaje del total del total de estas personas cuánto equivale el 100% de todas las personas que vamos a ver muy bien vamos a continuar ahora organizamos los datos de la primera pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencias acá está la pregunta en qué espacio de la familia puede conversar asuntos bienestar común y acá fueron algunas respuestas que se dieron en la hora de almuerzo reuniones familiares toma de decisiones ningún espacio o sea nadie en ningún sitio no en ningún sitio acá está el conteo que te dije en palotes y frecuencia absoluta en números y acá el total de personas que fueron encuestadas que fueron preguntadas que son en total 15 de una familia y hermanos tíos papás bien en la cantidad son 15 ahora en la cuarta columna en frecuencia relativa para poder hallarlo tenemos que hacer una división tenemos que dividir 3 entre 15 y el total nos va a salir 0,200 como esta cámara acá está en la hora del almuerzo como dice acá no en la hora del almuerzo fueron 3 pero en frecuencia relativa es 3 entre 15 2.0 como te lo voy a mostrar acá miran 3 acá 3 entre 15 igual a 0.2 ves esto lo puedes elaborar con la ayuda de tu calculadora estos son divisiones decimales es un poco complicado por eso mejor hazlo con tu calculadora después en ningún espacio como te muestra acá acá es 1 entonces 1 entre 15 1 entre 15 entonces es 1 entre 15 es igual a 0,06 6 6 6 6 6 7 pero se pone así porque como es se repite el mismo el mismo decimal se ubica de esta forma nada más ok ahora 0.2 que es en la que saca en la frecuencia relativa y en ningún espacio 0,67 bien hasta ahí estamos bien bien acá está mira acá está de cada uno igual si ve 15 entre 8 no perdón 8 entre 15 3 entre 15 y así para que puedas hallar la frecuencia relativa sea un cálculo en decimales de las cantidades que estamos viendo ahora para hallar en porcentaje el porcentaje tenemos que multiplicar la frecuencia relativa multiplicar por 100 por ser por por el 100% y cuánto es el 100% es 15 no es 100% de 15 vamos a averiguar cuánto es entonces qué es lo que hacemos multiplicamos 0.2 por 0.2 por 100% nos sale a 20 por ciento muestra acá entonces de las 15 personas el 20 por ciento escogió que el espacio de participación en familia es en la hora del muerto en reuniones familiares que son 8 personas representa al 53,3 por ciento de 15 personas ok está la mitad prácticamente no y así se puede hallar de los demás de 20 por 100 20 por ciento 6.7 por ciento ok entonces para poder hallar eso se multiplica no la frecuencia relativa por 100 se multiplica ya se multiplica por si no sale esto ok espero que haya sido entendido hasta ahí bien ahora según la frecuencia por central el 53.3 por ciento de los integrantes de nuestra familia considera que conversar sobre asuntos relacionados al bienestar familiar durante reuniones familiares bien de esta forma vamos a hacer nuestra propia tabla de frecuencia para cada pregunta que vayamos a hacer ok bien recuerda que esto lo tienes que hacer tú las preguntas a tu familia ok bien continuemos ahora vamos a responder a las preguntas de estas actividades que acabamos de hacer nos quedamos aquí a ver acá entonces en tema de estudios que cuáles van a ser los espacios de toma de decisiones espacios de toma de 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 decisiones ese es el tema población cuántas personas población de cuántas personas vamos a poner de 15 perte como dice el ejemplo de 15 personas de repente tu casa pongamos 10 ya 10 personas en tu casa muestra de que todas estas personas muestran o porque vamos a entrevistar a todas no acaba no podemos acá ponemos así nomás o también podemos poner 10 personas igual tipo de variable las pre la pregunta que vamos a hacer o sea cuál es él en la pregunta que se va a hacer no dónde se toman decisiones donde se toman decisiones variables variables son las preguntas en el almuerzo la cena reuniones familiares eso es lo que tienes que ubicar acá recuerda que todo este es en tu cuaderno u hoja de reboso hasta ahí vamos bien ok ahora continuemos tomando en cuenta las variables que has determinado formulamos las preguntas que nos permite recoger datos sobre ella veamos el siguiente ejemplo ahora vamos con los ejemplos en qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común o sea para donde todo tiene que donde todos participan como dije en el almuerzo en la cena se la pregunta participas de en estas conversaciones familiares es así tú participas o no das tu opinión u otra cosa de qué manera participas de estas conversaciones con tu familia de qué manera participas como dije no das tu opinión o este dices si vamos a hacer esto si vamos a hacer aquello o de otra forma eso es lo que tiene que registrar en tu cuaderno de trabajo y yo te estoy ayudando a cómo debe responder ya no no copies tal y cómo se te dice lo que dice quieres que aprendan y que trabajes tu cabecita analices y respondas si tienes alguna duda hazmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudarte muy bien ahora ya esto ya lo vimos sobre los recopilamos datos participación eso lo acabamos de ver ya ahora este es lo que vas a hacer este vas a hacerlo tú ya te explique cómo es no en la variable espacio de participación familiar es ahora en qué momentos acá está vas a hacerlo conteo y al cuántas personas son los que votan por esos lugares frecuencia absoluta en números frecuencia relativa multiplicando no dividiendo 3 entre 15 nos da como resultado 0 208 entre 15 nos da como resultado 0.5 33 y ahora para encontrar la frecuencia porcentual se multiplica esto por 100 bien eso lo vas a hallar multiplicando para que te salga el porcentaje ya tú puedes este no es necesario que copies idéntico acá tú tienes que hacerlo de acuerdo a tu familia cómo es que has hecho tú tu tabla de frecuencia de acuerdo a la pregunta y a las variables que vayas a hacer ok ahora tomemos en cuenta que si se considera más categorías podemos ampliar la tabla o sea esto se refiere si vas a hacer más preguntas más grande la tabla pero seguramente no es necesario que lo hagas ya hazlo con las preguntas puedes hacerlo con tres preguntas cuatro preguntas no es necesario que lo hagas muy amplio ok ahora es el momento que procesemos los datos recogidos con todas las variables que hemos definido para nuestra familia ya vas a hacer tu tabla como te dice no está esta tabla idéntica con tus propias con tu propia variable y tus propias preguntas ok recuerda que esto de acá para hallar la frecuencia relativa es división y después acá es multiplicación ok eso es lo que vamos a hacer la actividad de hoy ahora los criterios de evaluación esto tienes que marcar tú porque éste es una auto evaluación como siempre digo es tuya ya tienes que completarla tú ya si lo lograste si estás en proceso de lograrlo o que puedes hacer para mejorar tus aprendizajes pero estoy seguro que con esta clase que te ha ayudado todo lo vas a poner lo logré si tienes alguna duda alguna consulta házmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudarte y también me escribes abajo si es que te puedo antes puedo brindar para este para los docentes una ficha de excepción sobre esta clase para que los alumnos la puedan elaborar en formato word y en formato pdf bien ha sido profesor jimmy ramos espero que la clase te haya gustado no olvides suscribirte compartir y darle like este vídeo aprende en casa y dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este vídeo nos vemos hasta la próxima en la actividad número 4 o acto número 4 contigo ha sido profesor jimmy ramos nos vemos y chao chao